Cristina Porta, Bea Jarrín, bueno, son muchos los nombres que están saliendo a la palestra con tal de alargar un poco este show televisivo que a la postre es verdad que tiene parte de realidad, pero hay otra parte que tiene de ficción. Bueno, parte de realidad, bueno, los vídeos están ahí, hay besos entre Jorge Pérez y Alba Carrillo y ya el resto es un poco de redecorar un escenario en el cual veo que no era necesaria la participación de ciertas personas, pero al final, claro, si se las nombra, pues tienen que salir a defenderse. Entiendo el caso de Cristina Porta y Bea Jarrín, que insisto, eso no quita que vayan a aprovechar su momento. Yo ya dije que de Cristina Porta me veía que era una persona que si podía colocarse en Salomé se iba a colocar, lo vengo diciendo desde que la vi, aparte, periodista, ¿no? Entiendo que ella no distinga entre Unicorn y la fábrica de la tele, le da igual, ¿no? Al final es una más del montón. Bueno, con respecto a Bea Jarrín, sí que es cierto que no me esperaba su participación por segunda vez consecutiva en fiesta. Y bueno, vamos con la noticia. No sin antes recordaros, por favor, que le deis el like y ese comentario que ayuda muchísimo al canal, a ver si llegamos a los 69.000, que estamos recién estrenando los 68.000 suscriptores, así que muchísimas gracias. Y vamos con ese comunicado que, bueno, le dan, le intenta dar zascas aquí a diestro y siniestro Alba Carrillo, pero el que más me llama la atención, evidentemente, es el de Jorge Pérez, ¿no? Porque es que si algo se le mete entre 6 y 6 a Alba Carrillo, es que cuando no acaba bien con un hombre con el que ha estado, ha tenido alguna relación, ya sea un poco más formal o un poco más desenfadada, más informal, ella lo hace todo, vamos, te vende como si hubiera sido lo peor del mundo, como que es un sinvergüenza, como que, vamos, de hecho le llamó sinvergüenza, según ella, ¿eh? Le llamó sinvergüenza el día que se fue de la fiesta y él, pues, raudo y veloz fue a por ella a ver qué le había pasado para mejorarlo, ¿no? Para, digamos, a ver qué le había pasado y al final pues acabaron como acabaron, ¿no? Se supone según ella, ¿eh? Bueno, según el comunicado de Alba Carrillo, bueno, contesta aquí, ya aquí ya podemos cada uno valorar por quién va, pero evidentemente hay cosas que sí van por él y ahora os las explico, ¿no? El cinismo y la hipocresía traspasan todo límite, aquí va también un poco una queja a todas las personas que están hablando de ella, como si ella no llevase años hablando del resto, o sea, me parece curioso que ahora ella se las da de todo el mundo está cobrando por mí, pero tú te has llevado un montón de años hablando del resto, ¿no? Bueno, pues alguna vez tendría que ser tú, ¿no? Y para colmo, aparte, los chismosos cuentan las cosas mal, ¿vale? Cuentan las cosas mal, pues me gustaría decirle desde aquí a Alba Carrillo que la que mentía en el poli, un poli que ya de por sí nos creemos poco, ¿no? La mayoría de las personas normales, pero para colmo ella mentía, ¿no? Y bueno, ella dirá, no, pero le hacía conciencia para que no me caía en la demanda, sí, había cosas que mentía que era para que no te cayera en la demanda y otras que mentía porque mientes, ¿no? Y mira que decía todo el mundo, no, no, va a decir la verdad en todo, para nada. Bueno, continuamos. Continúa el comunicado diciendo, ¿dónde se grabaron las imágenes? En un sitio privado. Pero tú permitiste, tú, Alba Carrillo, permitiste que se pusieran las imágenes. Pregunta también, ¿quién autorizó su emisión? Pues en este caso, como es un sitio, un recinto privado, con su techo, sus paredes y demás, para poder emitirlo, había que pedir consentimiento tanto a Alba Carrillo como a Jorge Pérez. Aquí es donde atiza a Jorge Pérez, como diciendo, ¿quién autorizó su emisión? Como diciendo, a mí no me metáis ahora en un lío gordo cuando aquí el que ha autorizado las imágenes es él. No, lo habéis autorizado los dos. Porque él, él, una vez que a lo mejor llega a los oídos de la mujer, lo que ha sucedido, ¿vale? Sin haber visto ni imágenes, podía haber dicho a Alba Carrillo, mira, yo sé cómo va a acabar esto, yo no doy permiso, no doy permiso. Jorge, apañetela con tu mujer. Si quiere que le enseñen las imágenes, se las enseñan a ella, pero yo quiero estar tranquilita, yo sigo comentando en mi programa, pero claro, a ella no le interesaba. Ella también fue la primera en aceptar que se emitieran esas imágenes. Y claro, ella va con la pullita de quién autoriza sus imágenes. Claro, él también las autorizó, pero él autorizó esas imágenes, solo esas, solo esas, que son las únicas que en teoría hay, ¿no? No creo que en casa de Marta se grabase lo que pasó en el sofá y los fluidos y demás, ¿no? Evidentemente porque quería pedir perdón a su mujer, disculparse de que fue un error y todo el tema, ¿vale? O sea, está ahí de acuerdo. Otra cosa es que según la versión de Alba Carrillo haya sucedido algo más y entonces ya está, él habrá sobrepasado los límites según la confianza y los límites que le tenga impuesto su mujer, los habrá sobrepasado, ¿no? Evidentemente que se vaya con otra mujer es una infidelidad, ¿no? Pero bueno, yo no sé lo que hay en cada casa, cada casa es un mundo, ¿no? Bueno, continuamos. ¿Quiénes llevan rellenando programas y hablando de ellos semanas? Pues todos los programas, pero da igual que sea una semana de Alba Carrillo, o sea de Ana María Aldón, o sea de Rocio Carrasco. La cuestión es que todas las semanas van a rellenar, sean de lo que sean. ¿Qué están rellenando de ti? Pues nada, date golpe en el pecho, ponte un pin del Betis y a disfrutar, porque no te vas a ver en otra igual. Esto fue como lo de Alesia Arriba con el Merlox Play. No va a vivir otro momento igual, Alesia Arriba. No va a vivir otro momento igual en su vida, así que aprovechalo, deja de hacerte la guay como que estás de moda, que sí, que estás de moda, pero que esto se pasa, que esto se pasa. Igual que Ana María Aldón está dando los últimos escopetazos. Ana María Aldón ya no sabe lo que hace y está pegando las últimas boqueadas a lo que es el corazón, que seguirá yendo, sí, podrá seguir yendo seguramente, pero lo que es estar de moda como ha estado, ya está pegando las últimas bocanadas. Pero bueno, seguimos. ¿Quién dice lo que es mucho o poco? Pues bueno, parece ser que tú eres la que valora lo que es mucho o lo que es poco. Evidentemente no sé a qué te refieres, a consecuencia de mucho o poco, ¿a qué te refieres? ¿A que se está hablando mucho, a que se está hablando poco? ¿A que hicisteis poco? ¿Hasta qué límite se pueden llegar a la hora de preguntarle en plena calle a Alicia y a Jorge acosándolos en el pueblo donde tienen segunda residencia, digámoslo así, y que no lo dejan ni pasar con un bebé? ¿Qué es mucho, qué es poco? Pues no sé, valóralo tú. Es que hacer preguntas al aire es muy fácil, yo te puedo responder cosas, pero realmente eres tú la que tienes que ser más clara, ¿no? Y última pregunta, ¿quién permite que hable gente que ni estaba? Bueno, ¿quién no estaba? Primer punto, ¿quién no estaba? Bea Jarrín se supone que estaba. Cristina Porta se supone que estaba, la habéis metido vosotros mismos. Y ya luego, ¿quién no estaba? Pues no sé a quién te refieres, pero si te refieres a colaboradores que no estaban y están comentando, todos pueden comentar, yo puedo comentar, yo no estaba y lo puedo comentar. ¿Por qué? Pues porque es algo de interés nacional en el sentido del cotilleo, por supuesto, nada del otro mundo, me voy a la cama tranquilo, independientemente de lo que hayáis hecho entre tú y Jorge Pérez, pero es de interés tanto en cuanto es algo que se está hablando en el mundo del corazón, ni más ni menos, ¿no? Pero tranquila, Alba, que dos, tres, cinco meses a lo mucho y esto se acaba. Sobre todo si Jorge habla y te cierra el pico. Bueno, dicho esto, me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!